Antes de irme, le mando un saludo a todos bien cabrón Un saludo a Rocco de maldita vecindad, a fuego Un saludo a Rubén de Cafueta Oye, espera Yo voy a tirar un tema ahora Nosotros somos un grupo Que a nosotros no nos importa una verga lo que la gente piense de corazón Los federales me maman el bicho George Bush me mama la verga Todos somos residentes en cualquier país Oye, y vamos a tocar algo bien satánico Y que se joda, puñeta Oye, vamos a meterle el tango al pecado, ¿vale? Con esto nos fuimos, ¿vale? Tres vueltas de carnero y flap, te fuiste, mole Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica Subele el volumen a la música satánica Subele el volumen a la música satánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo Presidente el máximo exponente del pecado Oye, princesa, llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende, la gente no comprende Que bien chula por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando como a 30 mil pies de altura Vamos a 20 criaturas Yo te prometo como 100 aventuras Dorme a contentura pa' tu cintura Todo lo que hay, enséñame la dentadura Cuidado el pantalón, se le rompe la costura Esos dos cachetes, llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Si me ponen mal Pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Habrá un paso que llegó el jet Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje Puedes de que llegó el trafre de Trujillo Vente, vente, vente pa' mi castillo Y todos los días te cocino los brillos Tres puertas de carnero Y ya te fuiste por el agujero Y todos los groseros a bailar encima de él A favor pánica Si huele el volumen a la música tatánica Si huele el volumen a la música tatánica Vamos a quemarnos en el juego